Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo añadir en WooCommerce scroll infinito. ¿Qué significa esto? Bueno, fijaros que estoy en la tienda de WooCommerce y yo al bajar, cuando va a cargar los siguientes, en vez de hacer clic en siguiente, él solo está cargando los siguientes productos. Si sigo bajando, los vuelve a cargar. Hacer esto puede estar muy bien para que la gente no tenga que hacer clic y vaya navegando en todos nuestros productos. Es algo que me habéis pedido y aquí vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que simplemente es activar un plugin. ¿Qué plugin es? En este caso es este que veis aquí, que lo tengo ya activado y es totalmente gratuito, Infinity Aias Scrolling Lite for WooCommerce. Este plugin, una vez instalado y activado, os va a aparecer aquí en el lateral, en el lateral donde pone Phoenix, Infinity Scrolling y por defecto viene desactivado. Tenéis que entrar aquí y activáis esta casilla y le dais a salvar. Aquí vienen cuáles son las clases que normalmente usa la plantilla de WordPress con WooCommerce. Si por defecto no funcionara, tendríamos que cambiar esto. Vale, una vez que lo tenemos activado y salvado, simplemente las páginas de productos, voy a recargar, os va a hacer el efecto de scrolling sin que el usuario tenga que hacer clic en siguiente, como podéis ver aquí. Si por lo que fuera no os funcionara, tendríais que cambiar, como os digo, estas clases de aquí. Por ejemplo, si yo me pongo encima de siguiente y hago clic en inspeccionar elemento, a ver que os lo enseño aquí, inspeccionar. Pues si yo hago clic en inspeccionar, os va a aparecer, aquí veis la consola de Google y aquí veis que pone la clase Next, que es la que está usando aquí. Entonces, al igual que usar la clase Next, la clase Productos, bueno, pues todo esto, si por lo que fuera no os funcionara por defecto, habría que ver qué clases está usando vuestra plantilla. Pero en la mayoría de los casos os va a funcionar sin hacer nada, simplemente instaláis, activáis, recordad que aparte de activar el plugin, tenemos que activar esta opción y de esa manera ya tenemos scroll infinito en nuestra página. Espero que os funcione, os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!